miren ahí al fondo va un tremendo barco de carga pesada y aquí chiquitito está pasando uno con pocos contenedores miren qué hermoso, qué hermoso panorama tremendo barco bueno ni tan tremendo un barco mediano nomás acá al costado uno chiquito pero lo más impresionante no es eso lo más impresionante es lo que está ahí atrás el segundo edificio más alto del planeta y el más moderno del mundo la torre de shanghai que apenas se ve la parte de arriba miren señores miren señores, qué hermoso aquí en shanghai china 2 de abril o perdón 2 de mayo del año 2018 hermosísimo